¿Qué tal? ¿Te has preguntado por qué tu coche ha dejado de darte tanto rendimiento como antes? Necesitas mirar este video que aquí yo te voy a enseñar los problemas posibles que pueden ser que gaste más gasolina a tu coche. ¿Tienes esa duda y quieres saber cómo solucionarlo? Mira este video hasta el final. ¡Comenzamos! Comenzamos con las llantas. Necesitamos tener una buena presión de aire en nuestras llantas para que nuestra llanta esté bien inflada y sin ningún problema pueda caminar nuestro coche. Ya que de lo contrario se va a sentir pesado y se va a forzar la máquina. De esta manera vamos a tener un consumo más de gasolina por este problema. También como todo coche tenemos que hacerle su servicio. Para esto quiero comenzar por enseñarte el filtro de aire. Ya que este filtro es muy muy importante. Aquí se ve que nuestro filtro se encuentra bien, se encuentra limpio, se encuentra nuevo y no hay ningún problema. Entonces cuando un filtro ya se encuentra demasiado sucio, con demasiada tierra, incluso que a veces se encuentra mojado, es momento de cambiarlo. Yo te recomiendo que cada 15 mil kilómetros hagas el servicio a tu coche que viene siendo la afinación. Aquí anteriormente tenía un tubo que daba hacia el chasis del coche y aquí entraba el aire frío para que entrara el cuerpo de aceleración sin ningún problema. Ahora, aquí mi problema es esto. Como pueden observar, mi portafiltros ya se encuentra roto. Por ahí entra todo el aire y eso hace que no filtre nada de aire y puede ser esto que también nos consuma un poco de combustible. De igual manera podemos observar que aquí tenemos nuestros sensores principales. Pueden ser nuestros sensores críticos. Esto quiere decir que el problema puede venir de nuestro sensor de aire o nuestro sensor de oxígeno. Puede ser que este sensor se encarga de saber cuánto aire entra al cuerpo de aceleración. También podemos ver que del otro lado también tenemos nuestro famoso y más conocido válvula jack. Esta válvula de igual manera funciona con el aire que viene del filtro de aire y este sensor hace que haga el pase para el cuerpo de aceleración. También podemos tener nuestro sensor TPS, todo esto que viene en nuestro cuerpo de aceleración. Para ser más exactos, todos nuestros sensores críticos que tienen ver con la inyección y la entrada de aire hacia nuestro coche. Ahora, como pueden observar, aquí supuestamente se ven nuestros inyectores de gasolina sin ningún problema. Esto puede ser que nos puede dejar de funcionar un cilindro porque no le está inyectando la gasolina necesaria. Ahí como pueden observar, ya se está empezando a deshilachar los cables, entonces eso quiere decir que probablemente nos ha de estar fallando un sensor y no ha de estar funcionando correctamente un pistón. De igual manera nos encontramos con nuestro filtro de gasolina, ya que gracias a este filtro, antes de que llegue a la cámara de combustión, se encuentra este filtro ya que hace su limpieza y saca toda la suciedad que viene cuando nosotros cargamos gasolina. Es muy importante que nosotros lo cambiemos cada que hagamos el servicio. De igual manera, también tenemos que ver nuestro depósito de anticongelante, ya que si nosotros no tenemos un buen anticongelante, se va a calentar nuestro coche que viene enfriando todo el radiador, ya que obviamente que si se calienta el coche, va a tener que hacer más fuerza y va a consumir más gasolina. Aquí de igual manera nos encontramos con nuestro bulbo de temperatura. Este bulbo se encarga de que cuando llegue a una cierta temperatura, se activa y empiece a trabajar el ventilador. Lamentablemente yo lo tengo directo y cada vez que desde que nosotros enciendamos el coche, va a consumir gasolina, ya que la computadora del coche detecta que el ventilador está trabajando y por obvia va a comenzar a inyectar un poco más de gasolina para enfriar el motor. De igual manera tenemos que revisar nuestros cables de bujías, ya que como les comentaba, si nosotros llegamos a tener un cable fallando, posteriormente y lo más seguro es que una bujía o un pistón nos esté fallando y esto genera un gasto excesivo de gasolina. Se los digo porque a mí anteriormente ya me había pasado y consume el doble o el triple de lo normal de la gasolina. De igual manera también es muy muy importante que ustedes caminen cada cierto kilometraje sus bujías, ya que estas tienden a desgastarse y por obvia se empieza a gastar el carbón. Entre más abierta tengan su bujía, más va a consumir gasolina. Entonces yo les recomiendo que ustedes la calibren a la calibración que les pide su motor o se los dé el fabricante y de esta manera van a poder tener un mejor consumo de gasolina. Para esto tienen que revisar tanto los cuatro cables como las cuatro bujías. También es muy importante el tamaño de las llantas en nuestro coche, ya que si nosotros tenemos una llanta pequeña va a girar muchas veces pero va a avanzar poco. Entonces aquí tenemos una llanta que está demasiado grande y por obvia va a agarrar más piso y va a caminar menos pero va a avanzar más. También otro punto muy importante es el aire acondicionado. Muchos van a decir ¿y el aire acondicionado que tiene que ver con el consumo de gasolina? Pues sí, déjenme decirle amigos, si nosotros activamos siempre el aire acondicionado, esto quiere decir que nuestro motor tiene un compresor especial para el aire acondicionado que hace que lo active y por obvias razones el motor se empieza a forzar más ya que activa ese compresor y empieza a trabajar más y eso hace que pues obviamente gaste más gasolina. Yo les recomiendo que si ustedes van a usar su aire acondicionado lo más recomendable es que solamente lo hagan en lugares donde hay mucho tráfico o donde haya mucho calor ya que de lo contrario si ustedes lo usan en carretera pueden bajar sus vidrios sin ningún problema tanto como el derecho como el izquierdo y puede entrar aire y ese compresor lo pueden desactivar para que no gasten más gasolina. Para que se ahorren esa gasolina ya que si van a altas velocidades pues entra bien el aire frío sin ningún problema. Este es el consejo que yo les puedo dar, desactiven el aire acondicionado siempre y cuando no sea necesario. De igual manera si ustedes se encuentran estacionados o están en un semáforo mucha gente tiende a darle unos buenos acelerones a su coche o de igual manera cuando lo va a encender o cuando lo va a apagar entonces cuando ellos dan unos buenos acelerones eso quiere decir que por obvias razones están gastando más gasolina de lo normal. Yo les aconsejo que no hagan lo siguiente cada vez que lleguen a un crucero o a un semáforo no le aceleren, déjenlo ahí porque eso hace un gran consumo de gasolina. Estos fueron los motivos por los cuales tu coche posiblemente puede estar gastando más gasolina. Tal vez y estos sean los posibles problemas que tú tienes en tu coche o en el gasto excesivo de gasolina entonces yo te aconsejo que revises estos puntos que yo te mencioné anteriormente los revises si todo está bien tienes filtro de aire bueno, filtro de gasolina bien, bujías y todo lo que te mencioné anteriormente puede ser que tengas otro problema en tu computadora o ya viene directo desde el motor pero primero revisa esto no hagas acelerones en lugares donde no debes de hacerlo recuerda que todos esos malos hábitos de acelerar hacen un gran consumo de gasolina espero y en verdad te haya servido este video y si te gustó este video por favor no olvides dejarme tu grandioso like no olvides suscribirte y por favor activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo y si nos hizo falta algo en el video háznoslo saber en la caja de comentarios y dinos que cosa fue lo que nos hizo falta esto es Primera Marcha y nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!